A ver, yo me acuerdo sobre todo la presentación, el himno francés que lo cantaron a cappella, porque claro, estábamos en Lille y creo que había 40 españoles, no había más, y eso me acuerdo mucho. Sí, al final éramos súper jóvenes en ese entonces, Cris y yo, y al final era pues eso, jugamos un poco también con nuestros ídolas o la gente que habías seguido durante muchos años cuando empezábamos a jugar, entonces yo lo que recuerdo era eso, el último año de Amaya y de Elisa y lógicamente ya de la final te diría también lo del himno que fue, la verdad es que jugábamos contra Francia pero se puso la piel de gallina porque bueno, el pabellón de Lille, no sé cuántas personas que habían pero estaba lleno a reventar y pues todos cantando el himno a cappella y la verdad es que sí, de la final me quedaría más con eso que con el partido en sí. Pues yo me acuerdo que al principio entras como con miedo, ¿no? Pues eso, porque las tienes idolatradas, entonces te dan ahí un poquito de respetillo, pero la verdad es que a mí me acogieron súper bien, sigo con tanto en contacto con ellas, o sea que muy bien la verdad. Bueno, al final no, es verdad que al final yo creo que nos entendemos muy bien en la pista, además creo que muy diferentes pero a la vez muy parecidas a nuestro juego, nos gusta pues ser agresivas, la defensa, entonces creo que nos entendemos muy bien juntas en pista, pues bueno, coincidimos hacía muchos años en Zaragoza y ya creo que ahí nos entendíamos bien a pesar de ser muy jóvenes y bueno, pues al final, para mí es un placer tenerla en el equipo, aparte de que nos ayuda también a conseguir muchos retos y bueno, que lo ha petado esta temporada, es evidente, no, y la verdad es que es muy guay, a mí me gusta mucho. A mí me hace gracia cuando me mira y me dice, apretamos el culo, ¿eh? A ver, yo este año, porque es mi primero, he flipado, porque es que cualquier equipo te plantaba cara, te podía ganar, no sé, ha sido, yo creo que incluso antes de irme al extranjero sin duda ha sido el año con más competitividad y más bonito de vivir, ha sido una pena que con el tema del COVID no hayamos podido disfrutar de pabellones llenos porque yo creo que mucha gente se hubiese animado a venir y se hubiese enganchado a la Liga Femenina, a la Liga Andesa. Sí, es lo que dice ella, que al final creo que es una buena señal de que todas las jugadoras que hemos estado años en el extranjero también estemos de vuelta porque significa que también el nivel de la Liga ha subido, ¿no? Y es lo que dice ella, que al final esta temporada no ha habido un partido que vayas a jugar y digas, hoy ganamos seguro, ¿sabes? Y creo que eso es súper importante para el baloncesto femenino español. Y sí, yo lo he dicho en alguna entrevista que a mí me ha chocado mucho el tema de la repercusión mediática, ¿no? Que al final esto va creciendo y yo lo que he visto mucho cambio es seis, siete años atrás de cuando aún estaba aquí, pues ha sido eso, ¿no? La repercusión que tenemos en los medios, en las redes y, bueno, eso es buena señal también porque la gente se está aficionando y creo que, como dice Cris, que si no hubiera habido COVID habríamos disfrutado de bastantes pabellones llenos.